Vamos pa la playa,". Sí, vamos pa la playa, a pasarnos de la raya. Vamos, fío! Ah pásarnos de la raya, tú y yo vamos pa las playas, a pasarnos de la ra. Oye, showcase! Vamos paz tipo de playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Como que dices. Vamos pa la playa a pasarnos de las playas que yo Sé que a ti te encanta, así mi mente no me falla. Me recorre tu motete de barro que yo tengo lo mismo y vamos sin permiso porque vamos a hacer un libro. Me recorre tu motete de barro que yo tengo lo mismo y vamos sin permiso porque vamos a hacer un libro. Vete quitando la ropa y bebete dos litros de rumo que es lo que me prometiste. Voy con you, gámelos como quiero que te ponga bruta, ponte violeta. ¡Ah, mi amor! Llego la hora de la hora cero. Empezamos inmediatamente. Acá la primera fotografía. Aquí podemos observar a una mujer con cara horrenda. Ay, sí. Una mujer fea con cara de buena. No es la cara de chalapendeja que puso Sheila cuando le pillaron la botella. Cuando Alicia Ortega la mardiga puso esa cara. Yo pensaba que la quiere más. Hasta rebajo, mi amor. Hasta rebajo de la segunda imagen. Saludó a Lucía. Acá, déjeme ver. ¿Un cantante frustrado? Sí. En el baño. O un hombre cantando en el baño. Quizá. No, mi amor, el único lugar donde Francisco tiene éxito como cantante. ¿Qué? Y eso es porque la esponja no tiene oídos, porque si la esponja lo dice cállate. Ahora, veamos la tercera fotografía. Acá. Yo observo ahí, atención porque está muy buena, yo observo un ramo de rosas con billetes. Míralo ahí. Rosas y papeleta de 2000, ¿verdad? O también observo un regalo de amor. Sí. Sí. Chequea. Es un regalo de un fan para el Pachá, para que regrese a Nueva York. Vete de aquí. Ah, no es por amor. De talentado. Para que se largue. Pero seguro viene de parte de Domingo Bautista. Ah, vamos a ver qué yo puedo observar en esta imagen. A ver, a ver. Es un odontólogo rural, puede ser, o puede ser un dentista cavernista. Saludos, por aquí. No, mi amor, ese es el odontólogo de Missiades Pichardo. La Cindy. La Cindy. Corazón, le dicen la Cindy, como un odontólogo así, mi amor. La sindiente, porque le faltó el mascadero. Le hace dientes por aquí, muelas por aquí. Bye, bye. A pasarnos de la raya, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Me recorre tu motete porque yo tengo los mismos, sin permiso, porque vamos a ser unido. Me recorre tu motete porque yo tengo los mismos, sin permiso, porque vamos a ser unido. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo, que es lo que me prometiste. Voy con you, gámelos como quiero que te ponga bruta, ponte violenta, que esto se va.